Música Hoy tenemos la dicha de hablar de las apariciones de Garabandal y estamos con don Antonio Peña, doctor en historia, que nos va a dar unas pautas muy claras sobre qué criterio tomar con las apariciones, distinguir entre revelación pública y privada y ver qué pasa con Garabandal, porque hay mucha gente que tiene miedo, dice que no está reconocido por la iglesia y el doctor nos va a aclarar todo esto. En primer lugar, don Antonio, hay que empezar aclarando que la religión católica tiene un componente escatológico. ¿Qué significa esto? El catolicismo está enfocado, el propio Jesucristo lo enfocaba a un mensaje, que es el reino de Dios, que es la salvación, lo que se dice técnicamente, la economía de salvación. Ese es nuestro objetivo, ir al cielo. Bien, y una vez visto esto, que el objetivo es ir al cielo, y siempre tenemos que mirar con este objetivo, hay que distinguir entre la revelación pública y la privada. Exactamente. Toda la revelación pública, las sagradas escrituras, antiguo y nuevo testamento, y privadas, están enfocadas, privadas reconocidas por la iglesia, ahora lo veremos en la distinción, están enfocadas a este objetivo. Tenemos esas revelaciones públicas, pero también tenemos las privadas. Las privadas... O sea, por así decirlo, la pública sería las sagradas escrituras principalmente, ¿no? Y la tradición de la iglesia, y luego la revelación privada, ¿y cuál sería? La revelación privada son aquellas intervenciones del cielo, Jesucristo, la Virgen María, un santo, que se manifiestan a una persona particular, para darle un mensaje. El mensaje puede ser bien para él personalmente, o para él y para la humanidad, o para toda la iglesia. ¿Dentro de las revelaciones privadas hay algunas reconocidas por la iglesia? ¿Todo el mundo le viene a la cabeza? Lourdes, Fátima, La Salet... Bien, este no es el caso de Garabandal. El caso de Garabandal es, entre otras muchas, pues, aquellas revelaciones que, no estando reconocidas por la iglesia, la iglesia no se ha pronunciado, y desde luego no las ha reconocido como falsas. Por lo tanto, se puede ir a rezar, no hay ningún problema, incluso van sacerdotes, no hay ningún obstáculo, y se han producido conversiones. Exactamente. Y, bueno, hay unos frutos, unos frutos de conversión, unos frutos de oración, y para el bien de muchas almas. Vamos a hablar ya, si le parece, de Garabandal, en el contexto de otras apariciones ya reconocidas por la iglesia, ¿no? Que en el fondo el mensaje es el mismo, pero con algún pequeño matiz, ¿no? Pero hay un hilo conductor. Por ejemplo, tenemos, en 1774, nació Isabel Cánori, y tuvo, durante la época napoleónica, una serie de revelaciones de la Virgen María. Y, concretamente, en el año 1821. La Virgen María, en esencia, no voy a hablar sobre todo el caso de San Isabel Cánori, sino centrarme en que, en ese año, la Virgen María le revela que habrá, bueno, primero le hace un llamamiento a que haya conversión, sacrificio, penitencia y arrepentimiento. Si no lo hay, habrá un aviso, habrá un milagro, para ver si la gente ya de una vez, a través de un milagro que sea inconfundible, que viene de Dios, se convierte, y habrá un castigo. El castigo lo habrá, pero está en su medida, más fuerte o más atemperado, condicionado a ese grado de conversión y de arrepentimiento de la humanidad. Y habla, es muy curioso, porque se relaciona directamente con Garabandal, habla de que ella ve cinco árboles. La apostasía, ve la idolatría y sincretismo, ve que el bien es transformado o es sustituido por el mal, y el mal es tomado por bien y el bien es tomado por mal, ve otra serie de sucesos y cambio cultural, pues como el que estamos viendo ahora con la ideología de género, los hombres se confundirán con las mujeres, y ve toda una serie de cosas. En ese momento, en una aparición, la Virgen María le da la gracia de ver el castigo, o de ver el castigo, o de ver unos sucesos terribles, que ella se asusta tanto y la Virgen María le tranquiliza, la tranquiliza y le dice, tranquila, esto sucederá dentro de doscientos años. Claro, aquí ya entramos en la cuestión de las fechas y la cronología, pero los tiempos de Dios, indudablemente, no son los tiempos malos. Bueno, en 1821, doscientos años, pues nos iríamos al 2021, ¿no? Pero bueno, vamos ya, y si le parece, para centrarnos en Garabandal, vamos ya con la Salet, pero de una manera más breve, y vamos a comentar un poquito a Quita también. Porque el siguiente es en la Salet, en mil, cuarenta años después, en mil, perdón, veinte años después, 1846, la Virgen María se aparece en la Salet a dos niños, ¿vale? Y el mensaje es el mismo. Y la Virgen María empieza también sus mensajes diciendo, igual que en la Santa Isabel del Canory, diciendo, sacerdotes, obispos, andan por mal camino, y van, llevan y van a llevar a muchas almas a la perdición. Por eso hoy en día, no se hace caso a la Salet, no se difunde mucho, no interesa que se difunda esto. Y serán mensajes que luego se van a volver a repetir, en Fátima, bueno, en Lourdes, en Fátima, en Garabandal, en Aquita. Y dice algo más en la Salet. No difundéis este mensaje hasta 1858. ¿Qué tenemos en 1858? Lourdes, vamos a hablar un poquito de Aquita, y ya nos centramos en Garabandal. Bien, tenemos Fátima. Después de Garabandal, viene Aquita. Quitemos Garabandal, porque no está reconocida. ¿Qué dice en Aquita? Dicen lo mismo que he repetido antes en la visión de los mensajes a Santa Isabel Canory y en la Salet. Conversión, penitencia, confesión, eucaristía. Hay un mensaje que se dice a Isabel Canory, hay un mensaje que se dice en la Salet, y que se dirá luego, ya hablaremos en su Garabandal, que la eucaristía está siendo mancillada, cada vez tiene más, menos importancia. Y esto se va a repetir en Aquita, la Fátima de Oriente. Y, pues, aviso, milagro y castigo. Vamos ya propiamente con Garabandal, ¿no? Y primero, antes de entrar en materia, vamos a hablar usted como historiador de la cronología, ¿no? Fue un hecho histórico, realmente comprobado, se repitió más de dos mil veces, incluso fueron a grabar a las niñas, las enfocaban con un foco, no se cegaban. O sea, realmente, ahí se dio un fenómeno que no tenía una explicación natural, ¿no? Llevó muchísimos testigos durante mucho tiempo. Sí, se dio entre el año 61 y el 65, y además en el momento del concilio. Con más de dos mil apariciones, por no alargarme y citar muy brevemente algún aspecto, las niñas se quedaban rectas, tiesas, no sé, entre dos personas no las podían levantar, cuando estaban en éstasis, se les quemaban la mano con un mechero, con un foco, se les enfocaban los ojos, no había ningún tipo de reacción, se les pinchaba. Hay testigos de esa época, hemos entrevistado a doña Silomar, que ella conocía a las niñas, vio la mayoría de las apariciones, y puedo dar fe de que eso es verdad, o sea, no es un invento. Yo, que no soy especialmente garabandalista, pero he estado en garabandal, por lo menos dos, tres veces he estado en garabandal, y he hablado con gente que todavía vive ahí. Me sorprendió el testimonio de una persona ya mayor, que decía, yo cuando era joven, era de los que más corría, de los que iba más rápido corriendo en el pueblo. Por ejemplo, las niñas sentían tres llamados, como tres campanadas, que estando donde estuviesen, se reunían en ese, lo dejaban todos, se reunían en un punto determinado, y salían a una velocidad increíble. Yo, que era el que más corría, no podía alcanzarlas. Y, incluso, ya en éstasis, hablaban con las cuatro niñas, con la Virgen María, pues, como si fuese una amiga, o si fuese su madre, de las cosas cotidianas. Y, bueno, le preguntaban, bueno, para que la gente crea, para que la gente, pues, habrá que hacer algo especial, ¿no? Le preguntaban, y la Virgen María les dio un regalo, un regalo que fue lo que Conchita luego llamó el milagrupo, que fue la comunión invisible, pero al contacto con la lengua se hacía visible. Esto está grabado. Claro. Esto es, y además están publicadas, estas grabaciones, en Internet. Se puede ver. Se pueden ver. Está claro. Bueno, vamos ya con el mensaje propiamente, y usted ha hecho una distinción, ¿no? Dentro del mensaje, con lo que es el llamado, la esencia del mensaje, una esencia de conversión, y luego también el mensaje en cuanto a apocalíptico, ¿no? Por decirlo con palabras que se puedan entender, ¿no? Vamos primero con el llamado, con la esencia del mensaje. El mensaje, en cuanto a llamado, no difiere de los casos que he dicho anteriormente, y todos los demás reconocidos por la Iglesia, que es conversión, 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 penitencia, penitencia, sacrificios, y estado de estar atentos, estar atentos. Estar en vela, ¿no? En vela, exactamente, como las mujeres con el candil que esperaban al marido, y sólo una estaba preparada. Las vírgenes prudentes, ¿no? Y dentro de la conversión está el aspecto personal, llaman las niñas a la conversión, pero también a toda la humanidad. A toda la humanidad. El llamado es tanto para la conversión personal de cada uno, pero también es la conversión de la humanidad. Y entonces hay uno de los mensajes, y aquí ya entramos en los mensajes, en que dice, lo digo más o menos literalmente intentando recordar las palabras, la copa está casi llena, y no está a punto de desbordarse, pero se está llenando, hasta que en espera de que haya esa conversión. Vendrá un nuevo mensaje en el que dirá, la copa antes estaba llena, ahora se está desbordando. No hay conversión, habrá un castigo. El castigo igual que para nos anunciaba en Isabel Canory, en La Salet, el castigo sí o sí, ahora bien, será condicionado. Condicionado al arrepentimiento de la gente, a la conversión de la gente, será más fuerte o más atemperado. Pero la Virgen vuelve a hablar de la situación de la Iglesia, que es un tema muy delicado, pero también lo dice, como ya se dijo en anteriores apariciones. Sí, se repite lo que en Isabel Canory, se le dijo a Isabel Canory, lo que se le dijo en Isla Salet, pero también lo que se dijo en Fátima, lo que se dijo en Lourdes, lo que se dijo en Fátima, es repetir, obispos, sacerdotes algunos, obispos, sacerdotes van por mal camino llevando a la perdición a muchas almas. En el caso de Garabandal entra dentro del contexto del Concilio Vaticano II y los efectos posteriores, algunos no deseados por el propio Papa, que dijo, bueno, es que por una brecha queríamos haber entrado en una nueva época, pero por una brecha ha entrado el humo de Satanás. Bueno, pues esa era la situación. En todo esto, el obispo reunió una comisión, una comisión dirigida por el doctor Luis Morales, que determinó que aquello era falso. El obispo falleció y fue sustituido por otro obispo, lógicamente. Entonces, el nuevo obispo levantó todas las prohibiciones que habían recaído sobre Garabandal. Por ejemplo, no las niñas tuvieron prohibido ir y entrar en la iglesia. La Virgen María les dijo, no entréis, obedeced al obispo y se paraban allí a la puerta de la iglesia. Prohibía a los sacerdotes ir a Garabandal. El nuevo obispo levantó esa prohibición. Se levantó una serie de prohibiciones. En el año 83, 30 de mayo, me parece, si no recuerdo mal, el doctor Luis Morales hizo una... reunió a los medios de comunicación y una conferencia en la que él expresó su reconocimiento de que Garabandal era una cuestión sobrenatural y que allí no dijo que eso era cierto, pero que allí había una intervención divina. Y que le había mentido en el anterior informe. Eso, permíteme decirte que no lo sé. Si dijo, realmente he mentido. Bueno, entonces, vamos realmente cómo este mensaje se está cumpliendo, porque vemos la situación ahora en la iglesia y realmente pues si tenemos si vemos los signos de los tiempos se está dando. Bueno, Conchita estaba en la cocina con su madre y de repente sonaron las 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 campanas ha muerto. Había muerto el Papa. Entonces Conchita dijo allí en la cocina algo que sorprendió a su madre y luego ha sorprendido mucho. Quedan cuatro papas para el fin de los tiempos. No significa que después del cuarto Papa se acabe todo. No. Sino que empieza el fin de los tiempos y los papas continúan, pero serán los papas del fin de los tiempos. ¿Vale? Y dijo pero uno no cuenta. La Virgen María me ha dicho que uno no cuenta porque no va a gobernar la Iglesia. Realmente hubo uno que apenas duró Juan Pablo I que un mes o me parece que un mes o tres o un poco Sí, un mes. Un mes. Y bueno, pues contabilizando luego esos tres, cuatro papas el primer Papa del fin de los tiempos sería el Papa Francisco. Pero bueno, eso no significa que se acabe. Continuarán. Y sobre todo los tiempos Dios es el dueño. continuarán después del castigo y todo, porque esto es tremendo. Cuando las niñas vieron el castigo es que vieron unos saladitos que todo el pueblo se fue a confesar, ¿no? Sí, sí. En la noche del 19 al 20 de junio, si no recuerdo mal, es la noche de los gritos, se llama así. Las niñas se asustaron mucho, gritaron y todo el pueblo se asustó hasta el punto que fueron a confesarse. Bien, vieron el castigo. Terrible. Terrible el castigo. Pero antes habían visto el aviso. El aviso hay quien lo relaciona con catástrofes, oleajes, inundaciones y meteoritos que caen giros de polos de la tierra. No, no, no. El aviso, Conchita mismo lo dice en varias entrevistas y una lo dice muy claramente y muy sintéticamente que es en la que le hizo la BBC en el año 81, 80, 81, en la que dice el aviso es como si dos estrellas chocasen, pero que su luz no cae a la tierra y no daña, no hace daño. Y añade si alguien muere es por la sorpresa y por la congoja que eso le da. Es decir, es un hecho visible a los ojos pero también es un hecho espiritual porque dice lo veremos interiormente estemos donde estemos. Y narra en esa entrevista a la BBC narra o intenta narrar cómo es y su narración a mí me recuerda a la carta de San Pablo Corintos 13, 13. Ahora veo como en un espejo después veré como Dios me ve. Tenemos nuestra propia alma con nuestros propios pecados y Conchita dice algo muy importante y que la gente suele olvidarlo. El bien que hemos dejado de hacer. Cuántas veces nos confesamos y decimos nuestros pecados que se tapa papapapam pero no hablamos y pido perdón al Señor por los pecados de omisión pero no solo eso el bien que he dejado de hacer que podía haber hecho bien y simplemente me he abstenido no he hecho ni bien ni mal y el hecho de no hacer el bien es una forma también de hacer el mal. Bueno, entonces para ir finalizando porque queda poquito tiempo para resumir ¿no? ¿qué diría a la gente en relación a Garabandal? ¿cuál es la mejor manera de estar preparados? Pues antes quisiera hablar del milagro que no lo hemos tratado el milagro dice se podrá será digamos la última oportunidad dice Conchita antes del castigo y se podrá ver grabar fotografiar y los enfermos que estén en Garabandal se curarán ¿vale? es bueno pues aquí está mi señal y no habrá duda que proviene de Dios o sea será una oportunidad de conversión realmente ¿no? o sea que todavía no está perdido o sea que hay que verlo con esperanza pero estar alerta ver los signos de los tiempos porque el padre Andreu que al principio no creía y fue a investigarlo un jesuita el padre Andreu fue a investigarlo y se convirtió en Garabandalense por decirlo de alguna manera y cuando en un momento en una de las apariciones cuando regresó a su casa en el coche vio aquello y falleció murió de felicidad entonces realmente hemos de estar preparados hay otra cosa que dice Conchita y que coincide con el mensaje a Cánori cuando dice la Virgen María esto sucederá dentro de 200 años que Conchita el entrevistador de la Virgen María le dice ¿y cuándo sucederá esto? en tiempos de mis hijos mis hijos lo vivirán y le dice ¿y puede evitarlo? le dice la única manera de evitarlo es que se conviertan que crean y que lleven una vida santa o lo más santa posible por lo tanto ahora sí para recapitular un mensaje de conversión oración y penitencia tenemos que estar en gracia de Dios preparados y también ese mensaje de ver obispos contra obispos de ver que se está negando la Eucaristía cosas que están pasando en la Iglesia que nos desconciertan y que se están cumpliendo pues estas profecías en la Iglesia se están pasando cosas terribles pero también cosas buenas no hay que verlo todo desde un punto de vista negativo también están pasando cosas buenas y sobre todo eso conversión hoy precisamente vamos a entrar en la cuaresma que se dice en miércoles de ceniza conviértete y cree en el Evangelio pues esto es convertíos y creed en el Evangelio es lo esencial y estar como la esposa atenta con el cantil encendido y pensar una cosa que la muerte nos puede llegar en cualquier momento que Dios nos pille en gracia que es que es de lo que se trata para cumplir ese mensaje escatológico de ir al cielo que es el mensaje de Cristo el mensaje de la Iglesia venga a nosotros tu reino bien pues muchas gracias profesor Antonio Peña por hacer este magnífico resumen de Garabandal y en general de las apariciones tanto de la regulación pública como privada para tener las cosas claras y solo queda que los televidentes acojan este mensaje en su corazón y estén preparados y cumplan lo que el cielo ha pedido lo que la Santísima Virgen quiere oración y penitencia que la Santísima Virgen